Y la policía en Arauca investiga si los delincuentes estarían usando algunas sustancias cuando ingresan a las viviendas para dormir profundamente a las personas. La mayoría de las cámaras de seguridad no funcionan. En las horas de la madrugada se presentó un hurto a una residencia en pleno centro de la capital araucana. Los delincuentes entraron a la vivienda y se llevaron electrodomésticos y algunas joyas. Infortunadamente en horas de la madrugada efectivamente se presenta un hurto donde se hurtan un celular, un computador y unas joyas. En estos momentos la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía de la Nación está adelantando todas las actividades pertinentes para esclarecer este hecho. Según la información entregada por los propietarios de la vivienda a las autoridades del departamento de Arauca los delincuentes han robado dos veces este mismo lugar. Estamos trabajando articuladamente con las diferentes autoridades. Estos delitos, lastimosamente en algunos de ellos se ven involucrados ciudadanos de origen venezolano. Esto ha venido a incremento debido a la migración irregular que se viene presentando en el departamento. La crisis del vecino país afecta esta situación, afecta la convivencia y la seguridad ciudadana. La Policía Nacional investiga si los delincuentes estarían utilizando algún tipo de sustancias para dormir a las personas que se encuentran dentro. En estos momentos no tenemos información de que estén utilizando algún tipo de sustancia pero trataremos de esclarecer esta situación. Para el comandante del departamento de Policía de Arauca, Coronel Dario López el sistema de las cámaras de seguridad presentan algunas fallas. El sistema de cámaras obviamente está en un proceso de ajustes tiene algunas fallas y en coordinación con las autoridades político-administrativas se están tratando de subsanar para obviamente ofrecerle un mejor servicio a los araucanos y evitar que se presenten hechos delictivos. El hurto se presentó en el barrio La Esperanza, a tan solo 20 metros de la alcaldía de Arauca y de donde existe una cámara de seguridad que no funciona.